La imagen está compuesta en primera instancia por nuestro cuerpo. Una asesora de imagen estudia a tu tipo, a una mujer, o a un varón también, porque haces envergamientos para varones, tipo de cuerpo, tipo de rostros, para saber qué cortes de pelo, qué accesorios te conviene usar, qué colores, hacemos un test de colorimetría para ver qué colores son los que más te benefician, qué tipologías de prendas, qué patrones, qué líneas, depende a la morfología del cuerpo de cada persona. Eso es lo que una asesora de imagen hace. ¿Qué motivos mueven a una persona a acercarse a una asesora de imagen? ¿Laborales generalmente? En general, depende de la edad. Tenés desde las mamás, que fueron por maternidad reciente, obviamente que hay un cambio corporal, y después la mujer tiene que volver a adecuarse a lo que es su cuerpo, su siletro anterior, o acomodarse a la nueva, por cambios laborales. A veces uno asciende en puestos, entonces se mueve en otro círculo social, y también tiene que cambiar la forma de vestir. Hay gente que tiene muchos eventos sociales, entonces para uno ya tener conjuntos programados, es más fácil contratar a una asesora, que después uno se haga tanto barullo no sabiendo qué ponerse. Depende, eso va en más en cada uno, pero eso en general, en lineamientos generales, son esos tres motivos que genera una mujer consultarnos.